Estaba lleno ahí donde me quería parar en los baños para limpiar los vidrios Pero no había manera para pararme, entonces me voy a tratar de brillar acá abajito Saco mi cubetita, mi jabón y limpiamos el vidrio, o como la ven? No, pues parece que está limpio el vidrio, verdad? Así nos vamos entonces Ya estamos aquí en la rumorosa señores Vamos a bajar con toda la precaución Sin invadir carril A 80 km por hora, recuerden que es muy vacío Son 176 ¿Cuánto es? ¿O sí? ¡Ay! Buenas tardes, ¿cuánto es? Buenas tardes, ¿cuánto es? Gracias, muy amable Bueno, señores Abroches de los cinturones Vamos a empezar a descender la curosa Pues sí, vamos a darle hasta Son ahorita Son ahorita Ahí nos volvemos, ahí en la salida Son las 4 de la tarde Pónganle que Para las 8 de la noche estoy volviendo ahí tranquilo Ya me levanto a las 7 Y llego en la noche con el favor de Dios A Chihuahua Vamos a ver el carril de Rápida Porque este coleguita Va bajando al Al límite 77 Si no, yo vuelvo a caldo Esperemos que todo salga bien Que no haya bajas De nadie Y no haya demora Y no hay demora Así que Son las 8 de la noche En la noche ¡Bien! 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 Un día ¡Bien! 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 se cierra este carril, lo hago en la alta vamos a las transmitentes porque viene un carro y no hubo no se porque dejan el letrero ahí el barrio el barrio es empezando a la noche no hay nada Pura rocas Pura roca en la rumorosa Pura roca en la rumorosa Pura roca Pura roca Pura roca Pura roca Gracias por ver el video. aquí hay cuatro curvas peligrosas que tienes que respetar y una de esas es esta pero muchos le ignoran le agarran recio vienes vacío tienes que frenar desde antes porque si frenas adentro se derrapa el tractor y se escuadra esta es otra curva la que viene de herradura ahí se han acostado muchos y terminan acostándose en el paredón donde cae el diésel todo manchado el paredón el paredón el paredón yo me acuerdo hace años cuando trabajaba el CEMEX la bajaba recio, vacía cuando venía vacío y íbamos a cargar mucho a Mexicali y ya bajábamos precio